¡Gracias! Así que sabía que iba a ser duro, tenía que estar bien desde el principio y lo hice así. Yo creo que eso fue clave, empezar con quiebre arriba y no soltar. Este Nico va mejor que ningún Nico que ha existido antes. Eso es lo que hay que hacer. Tuve un tiempo grande, que lo aproveché al máximo. Que hay que seguir dándole, que es un camino muy largo a seguir y para volver a donde estaba. Hay que tener muchísima paciencia y ir partido a partido no más. Yo lo sé que fue un partido durísimo, rally muy largo, rally muy disputado. Por suerte se terminó dando a mi lado en el último momento del partido. Sí, la verdad que estoy muy contento por cómo pude manejar el partido, como del partido pasado. Fue como mucho altibajo, hoy día nada que ver, me estuve todo el partido muy firme. De hecho, salí mucho breakpoint, desaproveché mucho breakpoint, pero seguí jugando en la misma línea, así que estoy muy contento por eso. Hola, soy Nicolás Yarri y quiero invitarlos a todos a seguir el Itaú Challenger acá en Santiago a través de las redes sociales. Que estén bien.